Buenos días, es tiempo de tu devocional diario, con una palabra de refrigerio a tu espíritu. Esto es Desayunando con Jesús, con el pastor Isaac Pimentel. Iniciados. Éxodo capítulo 32 Dice la palabra del Señor Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedmelos. Entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro, que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos, y le dio forma con Buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué es lo que aconteció en este momento, en el que encontramos al pueblo de Israel? Dios los había sacado de tierra de Egipto, y los había traído a la falda del monte Sinai, el monte Oren. Y Dios había llamado a Moisés, para darle a Moisés las tablas, los mandamientos. Darle a Moisés instrucciones, para que el pueblo se dirigiera con las instrucciones que Jehová le iba a dar a Moisés. Moisés dura en la montaña, la Biblia dice, cuarenta días y cuarenta noches. En ese tiempo, en el que Moisés está en la montaña, el pueblo comienza a desesperarse. Porque Moisés solo se fue, no dijo cuándo volvía. Ya había pasado más de un mes, y no había señal de Moisés. Y el pueblo dice, no sabemos de este hombre, no sabemos de Moisés, no sabemos qué le ha pasado. Queremos que nos hagan un Dios. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, y de dura serviz, como lo dice la Biblia. Era un pueblo difícil de trabajar. Era un pueblo difícil de liderar. Porque hay gente que es casi imposible usted poderla dirigir. Porque a un rebelde no hay quien lo dirija. Entonces Israel era ese tipo de pueblo. No era el pueblo que tú le podías decir, espéreme aquí, yo voy a subir, vengo, cuando Dios lo determine. Porque ellos vieron la nube. Ellos vieron que Dios le habló a Moisés. Ellos vieron que Jehová fue el que convocó a Moisés. Todos ellos lo vieron. Mas sin embargo, cuando pasó más de un mes, ellos se desesperaron. Y dijeron que haremos un Dios. E hicieron que Aarón, quien le solicitó a ellos, tráiganme los arcillos, tráiganme prendas. Y tomaron todas estas prendas que dio el pueblo. Porque Israel salió con mucho oro. Con muchas piedras preciosas de Egipto. A tal manera que todo lo que se construyó en oro para el santuario. Todo lo que se hizo en el tabernáculo. Fue el pueblo que lo dio. Y llevaron tanto que dice la Biblia que Moisés le dijo, ya deténganse. No me traigan más. Ya con lo que ustedes dieron, es suficiente cuando se hizo el tabernáculo. Ahora, esta gente tenía tanto oro, que con el oro que cargaban arriba se hizo un becerro. Y cuando Aarón vio al pueblo, Aarón fabricó el becerro con un buril. Le dio forma al becerro. Y convocó al pueblo cuando terminó de hacer el becerro. Y le dijo, mañana hay fiesta para Jehová. Mañana vamos a hacerle una fiesta a Jehová. El Señor, que está allá arriba hablando con Moisés en la montaña. Le dice a Moisés, Moisés, el pueblo. El que tú sacaste de tierra de Egipto. No ya el que yo saqué, no. El que tú sacaste. El pueblo que tú traíste aquí, se ha corrompido. Ese pueblo rebelde, está dañado. Aleluya. El pueblo comienza una fiesta. A su becerro. Hay gente que cree que eso es exclusivo de Israel. Hay creyentes que cuando ellos sienten que Dios le tarda. Ellos levantan su propio becerro. Y le adoran. Y levantan un culto. Y dicen que le están haciendo culto a Jehová. Cuando Jehová no está en ese culto. Cuando ese culto ofende a Jehová. Israel toma un becerro hecho por Aarón. Y Aarón le dice, ese es Jehová. Aquí hay fiesta para Jehová. Ese becerro es Jehová. Y el pueblo se incendió. A hacer fiesta. Moisés está escuchando. El movimiento desde la montaña donde él está. Y él se acerca. A Josué. Que era el que estaba cerca de él. Y Josué le dice. Yo escucho como gritos. Yo escucho. Moisés dice, no. Tú lo que estás escuchando es fiesta. Allá abajo lo que hay es una fiesta. Cuando Moisés desciende. Y ve lo que el pueblo está haciendo. Y como el pueblo está ofendiendo a Jehová. Moisés hace un pique. Moisés se llena de ira. Las tablas que Jehová había hecho. Y las rompe. Y detiene la fiesta. Y cuando detiene la fiesta. Jehová dice. ¿Quién por Jehová? Y solo los hijos de Levi. Vinieron. Al lado de Moisés. Y dice Moisés. Tome cada uno su espada. Y vaya cada uno contra su compañero. Contra su hermano. Y mataron ese día trece mil. Y producto de esa matanza. Jehová le dice a Moisés. Dile a ellos. Que hoy ellos quedaron consagrados. Para el santuario. Ahí vino la consagración. De los hijos de Levi. Para el santuario. Porque fue la única tribu. Que vino al lado de Moisés. Cuando el pueblo se desenfrenó. Y Moisés se levantó. Contra lo que estaba pasando. Dice aquí la Biblia. Entonces Moisés oró. En presencia de Jehová su Dios. Y dijo. Oh Jehová. ¿Por qué se encenderá. Tu furor contra tu pueblo. Que tú sacaste de tierra de Egipto. Con gran poder. Y mano fuerte. Este clamor de Moisés. Vino producto de algo. Dios le dijo a Moisés. Moisés. Vamos a matar a esta gente. Me voy a encender en ira. Y los voy a matar a todos. Y yo voy a sacar de ti. Una nación. Y Moisés le dijo que no. Moisés le dijo no. Y le acordó a Jehová. El pacto. Que el Señor había hecho. Con Abraham. Con Isaac. Y con Jacob. ¿Qué está haciendo Moisés ahora? Intercediendo por el pueblo. En un momento. Moisés se llena de ira. Por lo que está mirando. Hay muerte. En el pueblo. Pero con todo esto. Moisés. Amaba a la nación. Porque Dios no te pone. A dirigir un pueblo. Si primero no te pone amor. Para que tú dirijas ese pueblo. Verso 7. Veamos lo que Jehová le dijo. Entonces Jehová dijo a Moisés. Anda. Desciende. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y se han hecho un becerro de fundición. Y lo han adorado. Y han ofrecido sacrificio. Y han dicho. Israel. Estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Dijo más Jehová Moisés. Yo he visto a este pueblo. Que es por cierto. Que por cierto es pueblo de dura servicio. Ahora pues. Déjame que yo. Descienda mi ira en ellos. Y los consuma. Todo el mundo aquí me escucha ahora por favor. Lo que está sucediendo aquí es impresionante. Porque es como si Dios le estuviera pidiendo permiso a Moisés. Para él destruir al pueblo. Él le dice. Déjame. Déjame que se encienda mi ira en ellos. Y los consuma. Y de ti yo haré una gran nación. O una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y dijo. Oh Jehová. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo. Que tú sacaste de la tierra de Egipto. Con gran poder. Y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo. Para mal los sacó. Para matarlo en los montes. Y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Ahora vuélvete del ardor de tu ira. Y arrepiéntete de este gran mal. O arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham. De Isaac. Y de Jacob. Tus siervos. A los cuales. Has jurado. Por ti mismo. Y le has dicho. Yo multiplicaré. Daré vuestra descendencia. Como las estrellas del cielo. Y daré vuestra descendencia. Toda esta tierra. De la que he hablado. Y la tomarán por heredad. Para siempre. Entonces Jehová se arrepintió. Del mal que dijo. Que había de hacer. A su pueblo. Y volvió Moisés. Y descendió del monte. Trayendo en su mano. Las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas. Por ambos lados. De uno y del otro. Que estaban escritas. Y las tablas. Eran obras de Dios. Y la escritura. Era en escritura de Dios. Grabada sobre las tablas. Cuando yo. Josué. El clamor del pueblo. Que gritaba. Dijo a Moisés. Al arido de pelea. Hay en el campamento. Y él respondió. No es voz de al arido de fuerte. Ni voz de al arido de débiles. Es voz de cantar. Voz de cantar. Oigo yo. Y aconteció. Que cuando él llegó al campamento. Vio el becerro. Y la danza. Ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas. De sus manos. Y la quebró al pie del monte. Y tomó el becerro. Que había hecho. Y lo quemó en el fuego. Y lo molió. Hasta reducirlo a polvo. Que esparció sobre las aguas. Y lo dio a beber. A los hijos de Israel. ¿Ven el poder de un intercesor? ¿Cuándo es que se levanta un intercesor? Cuando el pueblo está mal. Pero el intercesor. No puede estar participando. De los pecados del pueblo. Porque tú no puedes ser intercesor. De lo mismo que tú estás cometiendo. Cuando tú estás en la misma ofensa del pueblo. Tú no tienes poder. Tú no tienes autoridad. Tú no tienes legalidad. Para tú venir delante de Dios. Ni que interceder por el pueblo. Cuando tú estás metido en el chisme. Cuando tú estás metido en la murmuración. Cuando tú estás caminando en el pecado. Tú no puedes ser el que se pone en la brecha. Delante del pueblo. Porque el que se pone en la brecha. Tiene que estar desconectado del pecado. El pecado del pueblo. ¿Dónde está Moisés mientras el pueblo pecaba? Orando. Hablando con Jehová. Mientras el pueblo se desenfrena. Por eso es que yo siempre. Ustedes ven que le digo a los líderes. Ustedes tienen que cuidarse. Ustedes tienen que mantenerse aparte. De los pecados del pueblo. Porque cuando el pueblo necesita intercesores. Los que se van a levantar. Son aquellos que se han consagrado al Señor. Son los que han estado buscando a Dios día y noche. Aquí el Señor está conversando con Moisés. Y le está diciendo déjame que yo descienda. Que yo los voy a matar. Y después yo voy a sacar de ti. Una nación grande. No. Y más adelante. El mismo Moisés le dice a Dios. Sácame de tu libro. Borra mi nombre de tu libro. Y el Señor le dice a Moisés. No. Sino que el que peca es el que yo voy a borrar. Ahora veamos. La posición de Moisés. Escúchenme. ¿Amaba el pueblo a Moisés? No. 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 Busque la rebelión de Coré. El pueblo estaba a favor de Coré. Y cuando Jehová descendió y defendió a Moisés. Al otro día estaba el pueblo murmurando. Y culpando a Moisés por la muerte de esa gente. El pueblo solamente buscaba a Moisés. Cuando quería un beneficio. Que Moisés hablara con Jehová. Para que le resolviera un problema. Pero cuando había que murmurar al líder. Cuando había que levantarse contra Moisés. El pueblo no lo pensaba dos veces. Más sin embargo. Dios había puesto en el corazón de Moisés. Un corazón pastoral. Y el pastor ama. Aunque el pueblo lo critique. El pastor intercede. Aunque el pueblo no lo ame. Y esté mal. Alguien me está entendiendo. Porque no es el corazón del pastor. Es el corazón de Dios trabajando en el corazón del pastor. Es el corazón de Dios trabajando en el corazón de Moisés. Moisés. Lo hubiese podido decir al Señor. Perfecto. Perfecto. Ahora yo voy a aparecer en la historia. También. De otra manera. Porque si Abraham. Tú le diste las promesas. Y ahora tú me estás diciendo. Mi que de mí es que tú vas a sacar el pueblo. La historia va a cambiar radicalmente. Aunque yo vengo de Abraham. Pero va a haber un cambio en la historia. Es que cuando tú estás en las manos del Señor. Tú lo único que quieres hacer. Es que el pueblo entienda el propósito de Dios. Ningún líder quiere ver el pueblo bajo juicio. Los líderes no quieren ver el pueblo. Los hombres y las mujeres. Que tienen el corazón conforme al corazón de Dios. No quieren ver el pueblo en pecado. Pero cuando el pueblo pesca. Ellos tienen suficiente amor. Para decirle. Yo me pongo en la brecha a favor del pueblo. Yo oro a favor del pueblo. ¿Qué sucede? Un intercesor. Es alguien que se pone. Y aquí voy a decirte. Esto que entiendo importante. Es alguien que no solo se pone a favor de la iglesia. En la que se congrega. Se pone a favor del pueblo. Se pone a favor de la nación. Se pone a favor del mundo. Delante de Dios. Los verdaderos intercesores. Aquellos intercesores de alto nivel. Aquellos intercesores. Que saben lo que es subir. En el momento en que se debe de subir. Para orar de Dios. Para que algo no pase. Te diré algo. A los que son intercesores. Tú no sabes. La cantidad de. Situaciones. Graves. De tragedias. Que se han detenido por tus rodillas. Tú no sabes la cantidad de cosas. Que pudieron haber pasado en tu familia. Que se detuvieron por tus rodillas. Tú no sabes la cantidad de cosas. Que han podido haber pasado en este pueblo. Catástrofe. Que se detuvieron porque alguien intercedió. La intercesión tiene tal poder. Que detiene la ira de Dios. En este momento. Lo estamos viendo en Moisés. Moisés está intercediendo. Y la mano de Dios. Se está deteniendo. Cuando ya Dios había resolutado. Lo voy a destruir. Pero permíteme bajar. Estoy hablando contigo. Como el líder que yo puse. Estoy hablando contigo. Como el hombre que yo puse. Porque yo también. Aleluya. Alguien tiene que oírme esto. Yo también trabajo. Con las autoridades que pongo. Y Moisés dice. No yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Tú diste una promesa. Oh gloria a Dios. Que yo sé. Que Moisés sabía. Que Jehová sabía. Que Moisés no iba a entrar en esa. Yo lo sé. Pero él quería que eso nos quedara en la Biblia. Para darnos una enseñanza. Oh gloria a Dios. ¿Cuál era la enseñanza? Los verdaderos líderes no se desconectan del pueblo que dirigen. Ni le desean el mal a la gente. Que está bajo la autoridad de ellos. Aunque sean malos. Interceden por ellos. Oran por ellos. Oran por ellos. Oran por ellos. Y pasar la noche entera. Y pasar la noche entera orando. Y buscando a Dios. Para que el Señor tenga misericordia. De la vida de alguien. Hay gente que no sabe. Lo que es contar con dos rodillas. Que oran a Dios por ellos. Hay gente que no sabe. Lo que es contar con hombres. Y mujeres de Dios. Que se ponen en la brecha. A favor tuyo. Ahora. Hay algo que nos da de enseñanza esto. Raymond, Juan, Johanny. El pueblo siempre está listo para criticar. La gente siempre está lista para dar un comentario. Pero a nosotros no nos toca operar así. Los adoradores de casa de reforma y avivamiento. No es a nosotros que nos toca trabajar eso. A nosotros nos toca interceder por el pueblo. Por eso es. Que antes de comenzar un culto en esta casa. Primero se intercede. La gente se pone en la brecha. Y cual es la palabra que se debe de tener. Y es la palabra preferida de cualquier intercesor. Jehová ten misericordia. Jehová ten misericordia. Pacto y la promesa. Que tú has hecho con tu pueblo. Porque los intercesores. Lo que piden es que Dios tenga misericordia. Los intercesores no llaman a juicio. Todo lo contrario. Los intercesores se levantan. En medio del juicio. Para orar para que Dios tenga misericordia. Y ese es el corazón del pueblo de Dios. No te duele. Hablo con los intercesores. No te duele. Mientras nosotros estamos aquí. La gente está pecando por ahí. El mundo se va tras sus becerros. Pero hay una iglesia que se reúne. ¿A qué? Hay gente que cree que solamente venir a la iglesia a gozarse. Usted tiene que aprender a quebrantarse delante de Dios por los perdidos. Usted tiene. Sí. Para usted tener el corazón. Usted tiene que sensibilizar. Permitir que el espíritu le sensibilice su corazón. ¡Aleluya! Los líderes tienen que saber algo. Dios había hecho muchos milagros a través de Moisés. Las diez plagas de Egipto. Abrir el mar rojo. Le estaba dando maná en el desierto. Pero tú tienes que entender que no importa cuánto Dios te use. Siempre hay gente que te va a criticar y que te va a murmurar. Siempre hay gente que en el corazón de ellos está a levantar el becerro de oro. Y va a decir que su becerro es Jehová. Porque se va a creer con la razón suficiente para decir lo que yo estoy haciendo. Lo estoy haciendo bien. ¡Oh gloria a Dios! Pero yo sé que en medio del pueblo Dios también tiene levitas. ¡Ah! Dios también tiene hombres y mujeres que van a salir en medio de la crisis y van a decir Jehová es por nosotros. Por el primero que había que interceder era por Arón. Porque Arón fue el que los fabricó. Arón pudo haber dicho que no. Y Arón le habló mentira a Moisés. Porque Arón hizo con sus manos el becerro y cuando Moisés bajó lo que le digo fue yo tiré eso en el fuego y salió ese becerro. Miren yo se lo quiero leer. Miren yo se lo quiero leer. Por favor escúchenme. Vamos a ver. Hablador. Mentiroso. El verso 3 dice entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenía en sus orejas y lo trajo a Arón y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con burril e hizo de ellos un becerro de fundición. ¿Quién hizo el becerro? ¿Quién le dio forma? Perfecto. Vamos a ver ahora con la mentira con la que Arón le salió a Moisés. Veamos aquí. Verso 21. Y dijo Moisés a Arón. ¿Qué ha hecho este pueblo que ha traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Arón. No se enoje mi señor. Tú conoces que el pueblo que es inclinado a... Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos que le ha acontecido. Y yo le respondí ¿Quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Eso hace que un hombre de Dios pierda la paciencia. Él fue el que lo hizo. Él fue el que lo diseñó. Más sin embargo Moisés le dice... Ellos trajeron oro. Yo tiré el oro ahí. Y de la nada salió un becerro. Mentiroso. Lo bueno es... Que frente al mentiroso Aarón había un fiel Moisés. Por eso... Jehová dijo de Moisés. Este profeta no es cualquier profeta. Porque este hombre anda en integridad. Anda en santidad. Él no es como los otros. Dios hizo una diferencia siempre con respecto a Moisés. Por la integridad. El baluarte. La honestidad. La verdad. Que había en Moisés. Moisés no era cúmplice de pecado. Pero era un hombre que por amor al pueblo. Oraba a Dios para que Dios lo perdonara. Pero cogía su pique. Porque también Juan. Cuando hay líderes que se dejan manipular por el pueblo. Tiene que haber un hombre de Dios. Una mujer de Dios. Que diga espérate. Que se detenga esto. Se detiene la fiesta al becerro. Se detiene esto. Que se meta Jehová. Pero ten misericordia a Dios. Es que la gente tiene que entender. La responsabilidad que tiene delante de Dios. La gente que Dios ha puesto en liderazgo. Mis hijos. Ser líder no es verse bonito. Y venir aquí a traerte un mensaje. Y ya se acabó el culto y nos fuimos. No. Eso lo hace cualquiera. Esta es una casa. Que para mantenerla como está. Con la gente en la calle. Hay que mantener dos rodillas pegadas al piso. Clamando a Jehová. Y pidiéndole a Dios que tenga misericordia. ¿Saben por qué? Porque ustedes fallan. Yo fallo. Le fallamos a Dios. ¿Quién aquí no le ha fallado a Dios? No. Una no. 125 mil millones de veces. ¡Oh, gloria a Dios! Si Moisés no hubiese estado ahí. Para detener la ira de Jehová. Jehová mata a Israel. ¡Oh, gloria a Dios! 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 Es que la gente tiene que entender eso. Por eso es que son necesarios los intercesores. Si no tuviéramos a Cristo. ¡Aleluya! Como nuestro abogado. Como nuestro intercesor. ¿Dónde estuviéramos? Todos estuviéramos muertos. Nadie tuviera vida. ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? Hay veces que hay hijos que no saben. Ellos están pecando por ahí. Pero lo que ellos no saben es que la rodilla de la mamá. La rodilla del papá. La rodilla de una iglesia. Son los que están clamando por ellos. Por eso es que los creyentes tenemos que orar. Recuerden que hay un problema fuerte de incredulidad en mucha gente. Hay gente que te ve de rodilla y dice... Cuando tuve un creyente de rodilla lleno del Espíritu Santo. Mira lo que se está deteniendo. Lo que se está parando. Y lo que Dios está a punto de hacer. Porque donde más poderoso tú eres cuando tú estás de rodilla. Cuando tú doblas rodilla todo cambia. Por eso es que a los demonios no les gusta que tú ores. Por eso es que los demonios te ponen tanta traba a la hora de orar. Porque es que si tú doblas rodilla. Tú eres poderoso en Dios cuando doblas. Hay una unción aquí. Y miren que yo vine sin plan de sacudirme esta noche. Pero hay alguien aquí que está provocando algo. Oh mi alma adora el nombre del Señor. Cuando las cosas van mal se necesita un intercesor. Cuando el diablo quiere destruirse se necesita un intercesor. Cuando la ira de Dios se levanta contra un pueblo. Se necesitan intercesores. En este tiempo se necesitan intercesores. Gente que se pongan en la brecha. Y oren a Dios. Samaya. Yo estoy hablando esta noche. Con una iglesia que tiene altar. Yo estoy hablando esta noche con una iglesia. Que tiene verdaderos intercesores. Gente que se ponen en la brecha. Samaya. Hay un mover del espíritu aquí. Andara mamá 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 mamá. Tanga reba sata y cataya. Enda y acá tu reba sata cataya camda. Reba. Algo se está rompiendo esta noche. Reba cataba sonda. Dios está buscando a los intercesores de esta casa. Reba cataba sonda. La gente que ora. La gente que se pone en la brecha delante de Dios. Dios. Siéntate que ya nos vamos. Déjenme ir terminando. Nos vamos un poquito más temprano hoy. Para usted ser un intercesor de esta casa. Hay algo que usted necesita tener. Y es amor por la casa. Y un amor tan profundo que usted se ponga en la brecha. Que usted prefiera que le quiten la bendición a usted y no a la casa. Moisés dijo mejor. Y no es que él lo estaba fingiendo. No es que él lo estaba fingiendo. Es que el adorador llega tanto que se sacrifica por los otros. El adorador se sacrifica para que a los demás le vaya bien. Ese es el corazón. Eso no lo va a entender mucha gente. Yo quiero que alguien me escuche esto con mucha atención. Ustedes me ven a mí aquí. Hay algo que yo busco en la gente. Y es cuánto ama esta casa. De verdad. Qué tan comprometido está con esta casa. Porque tú no puedes buscar gente que el día que tiene un problema con un hermano. O un mensaje que no le gustó. Se para por ahí y se va por otra iglesia. Esa no son la gente que tú necesitas en el trabajo de una iglesia. Tú necesitas gente que cuando ellos hablan de su casa. Tú les sientes el amor y el compromiso. Y en todo lo de su casa ellos quieran estar. Que ellos no están aquí. Porque esta iglesia les queda cerca. Hay gente aquí que viene de Higüey. El domingo en la mañana. Aquí hay una pareja que viene de Higüey. Ellos trabajan en Higüey. Viajan todos los fines de semana. Luz Pidier viene de Romana. Yo estaba visitando gente ayer. Fueron 13 casas. En diferentes sectores. Gente que viven en callejones. Y salen de esos callejones para venir a su iglesia a adorar a su Dios. Que cuando el culto se termina. Y ellos cogen por ahí. Media hora después ellos están caminando todavía para llegar a su casa. Pero están aquí porque aman la casa. Porque saben que Dios los conectó a esta casa. Y dejan atrás muchas iglesias. Yo visité gente ayer que vive en frente a congregaciones. Donde yo a cada rato voy a predicar. Y ellos dejan esas congregaciones y vienen aquí. Porque ellos dicen fue esa casa donde Dios me llamó. Y fue ahí donde Dios me conectó. Pero déjenme decirle algo. Siempre en las iglesias hay visitas. Y las visitas van por temporada. Usted va a una casa y dura cinco horas. Seis horas. Tres días. Dos semanas. Un mes. Pero como usted visita. Usted tarde o temprano se va. Y usted siempre tiene su expectativa de que usted se va. Pero los que son dueños. Esos no creen que se van. Esos ven a la gente ir y venir. Y ellos se mantienen. Y cuando yo hablo de dueños. Yo estoy hablando de gente que son dueños de la promesa. Que Dios dio para esta casa. Oh gloria a Dios. Esos no se van de aquí. Estoy guapo con el pan. Estoy guapo con Wandy. Me siento mal con Gary. Me siento mal con Juan. Me siento mal. Mire, 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 mire. Déjenme decirle algo. A eso el diablo es que se le tiene que ir. Porque ellos dicen. Los inquilinos son los que se van. Los que no tienen compromiso son los que se van. Y te voy a decir una cosa. Hay gente que hace allante. Y son hipócritas. Y a veces para ganar cosas. Te dicen. Yo me siento en esta casa. Como no me siento en ningún lugar. Yo me quedo mirándolo. Es el tiempo que lo va a decir. Es el tiempo que te va a dar la razón. O te la va a quitar. Porque si un día por cualquier. Quítame la paja. Tú agarras tu maleta y te vas. Tú dices. Yo no soy hijo. Porque los hijos una vez se conectan. No hay quien los desconecte. Oído aquí. A Moisés. El Señor pudo haberle dado otro pueblo de cero. Le dijo. Le dijo no. 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 Este es tu pueblo. Estas son tu gente. Por eso hay hijos de esta casa. Que cuando alguna gente le preguntan. ¿Y por qué tú vas tan lejos a esa iglesia? Porque en esa iglesia fue donde Dios me plantó. Fue ahí donde Dios me plantó. Entonces. Barranco nos dio a nosotros una palabra. Y dijo. Oren. Por los pecados de la ciudad. Intercedan por los pecados de la ciudad. Mis hijos. Oren por los pastores. Aunque ustedes no lo conozcan. Oren por los evangelistas. Oren por el pueblo de Dios. Oren por los políticos. Oren por la gente que tiene negocio. Y por la gente pobre de este pueblo. Oren por la ciudad. La Biblia dice que es necesario. Que en todo lugar se levanten manos santas. Sin iras y sin contienda. Y dice que oremos por los que están en eminencia. Para que vivamos quietos y reposadamente. La Biblia nos manda a orar. Yo no me creo el mejor pastor. No. Hay muchísimos pastores mejores que yo. Con más conocimiento bíblico. Con más unción. Con más bendición. Pero los hijos míos. Saben. Que a mí fue que Dios me dio a ellos. Saben una cosa. Y se lo voy a decir esta noche. Dios me dio un papá pobre. Sin recursos. Pero me dio un hombre de Dios. Y si a mí me tocara volver a nacer. Que no me va a tocar. Ya yo nací dos veces. Y solo son dos veces que se nace. Se nace de la carne. Y se nace del espíritu. Ya yo nací las dos veces. Pero si me tocara volver a nacer. Yo no dudara. Con decirle al Señor. Yo quiero. Que Francisco Osvaldo Pimentel. Sea mi papá. Otra vez. Porque nunca. Me dejó sentirme. Huérfano. Y yo te voy a decir algo. Yo trabajo. En esta casa. Para que mis hijos. No se sientan. Huérfanos. Para que mis hijos. Entiendan que tienen un papá. Y tienen dos rodillas. Y tienen un hombre de Dios. Que no es rico. Que no tiene muchos recursos. Pero que tiene a Dios. Y tiene amor. Para servir a la gente. Conexión. El intercesor se conecta con aquello. Por lo que intercede. No. 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 Gracias.